Venezuela, muy buenos días, información directo a esta hora en la Casa Amarilla de Caracas se presentan pruebas al cuerpo diplomático del fraudulento evento de las primarias realizado por un sector de las oposiciones. Allá nuestra compañera Mariana Mata Dugarte nos trae todos los detalles. Adelante. No vayan a ser sorprendidos. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos en la Casa Amarilla de la Ciudad Capital donde hasta ahora el presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez sostiene un importante encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. De inmediato escuchemos sus declaraciones. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a los excelentísimos señores embajadores que se encuentran aquí hoy, a los honorables señores y señoras encargados y encargadas de negocios y a las funcionarias y funcionarios diplomáticos que se encuentran aquí el día de hoy. Venezuela acaba de firmar en la ciudad de Bridgestone, capital de Barbados, un acuerdo, dos acuerdos. Uno relacionado con las condiciones políticas y electorales con miras al evento presidencial del próximo año 2024 y también un acuerdo con un sector de la oposición venezolana donde expresábamos nuestra firme intención de defender el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y de defender el patrimonio y los activos de Venezuela que se encuentran en el extranjero. En ese sentido, el acuerdo firmado en Barbados expresaba, para hablar en términos futbolísticos, los elementos de pintar la cancha para que esa elección fuera una elección que pudiera ser compartido su resultado por todas y todos, que pudiera ser justa, que pudiera ser verificables y verificados esos resultados y que contara con todas las bondades y las fortalezas que tiene el sistema electoral venezolano. Sin ánimo de incurrir en innecesarias y modestias, yo debo decir que el sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela es uno de los sistemas más confiables, más fiables, más eficientes y más rápidos del mundo entero. Todos los elementos de ese sistema electoral fueron plasmados en ese acuerdo que se firmó recientemente con este sector de la oposición venezolana. Vale decir que nuestro sistema electoral cuenta con 18 auditorías, aunque es un sistema automatizado bastante robusto y bastante confiable, a lo largo del evento electoral, desde que se convoca el evento electoral hasta que se proclama un ganador o una ganadora, el sistema electoral cuenta con 18 auditorías. Auditorías del software de votación, auditoría de las máquinas de votación, auditoría del registro electoral, auditoría pre y post de los cuadernos electorales, auditoría el día de la elección, lo que se llama la auditoría de la máquina puesta a cero, auditoría durante todo el evento electoral en caso de que se presente alguna contingencia que debe ser reportada. Luego se imprime el acta de totalización de cada una de las máquinas de votación y los testigos de mesa auditan que lo que está en esa máquina de votación coincide con las papeletas de registro que cada persona depositó en la caja de contingencia habilitada para tal fin. Luego se transmite y ya se ha auditado también la totalización en el Centro Nacional de Totalización y después de que ocurren estas 17 auditorías, la número 18 es que se cuenta el 54% de las cajas de votación escogidas al azar para determinar que coincidió lo que el votante depositó en esa caja con lo que reportaron las máquinas de votación. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los elementos establecidos en este acuerdo, firmado hace tres días, en su punto cuarto, establece que las partes procurarán que las condiciones electorales a las que hace referencia este acuerdo sean igualmente aplicables para el resto de los procesos electorales que corresponde a desarrollar. Y los partidos políticos en Venezuela y en cualquier parte del mundo no son confradías secretas, no son empresas privadas, no son compañías anónimas, son organizaciones sujetas al escrutinio público y también regidas por lo que está establecido en nuestra Constitución y en las leyes electorales de la República. La ley orgánica de procesos electorales, la ley de partidos políticos, la ley de contraloría, todos los elementos jurídicos y legales que rigen la existencia y el desarrollo de un partido político. Agréguesele a esto, este acuerdo que se firmó con ese sector de la oposición venezolana, donde todos nos ponemos de acuerdo para que los eventos electorales transcurran bajo esos patrones, bajo ese canon que fue establecido allí. En dos oportunidades, a pesar de que aquí, en esta Constitución establece que el Poder Electoral, que el Consejo Nacional Electoral es el único ente capacitado y nominado en este país para realizar elecciones de cualquier tipo. No solamente las elecciones para cargos de elección popular, no. También las elecciones referendarias, muy recientemente, el próximo 3 de diciembre, vamos a un referendo consultivo en Venezuela. También organiza el Consejo Nacional Electoral. Taxativamente dice aquí que organiza las elecciones de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, que a los efectos de evitar situaciones irregulares, hay una reglamentación que establece que el Poder Electoral organiza, asesora para la realización de eventos electorales. Porque, insisto, los partidos políticos no son cofradías secretas ni compañías anónimas. Están sujetos a la función y a la acción de lo público. En dos oportunidades... ...para señalarles que estaba listo y dispuesto conforme a lo que establece esta Constitución que tiene la prerrogativa exclusiva de realizar eventos electorales en Venezuela para apoyar, realizar las denominadas primarias de ese sector de la oposición venezolana. Y en dos oportunidades ese sector se negó a que el Consejo Nacional Electoral realizara las elecciones. ¿Por qué? ¿No les parece un poco curioso? ¿No les parece un poco raro que acabamos de firmar un acuerdo en Barbados donde se señalan todos los elementos de control y todos los elementos de verificación y todos los elementos de confiabilidad de la realización de unas elecciones? ¿No les parece curioso que siendo que aquí dice que exclusivamente es el Consejo Nacional Electoral quien realiza elecciones en Venezuela ¿No les parece un poco raro que se hayan negado al concurso del Consejo Nacional Electoral a la utilización de las máquinas de votación? A la utilización de los centros de votación que son casi 15 mil centros de votación en todo el territorio nacional a la utilización de las mesas de votación que son 33 mil mesas de votación en todo el territorio nacional centros de votación a los que la gente ya está acostumbrada yo toda mi vida desde los 18 años de edad voto en el mismo centro de votación aquí en la ciudad de Caracas y siempre he votado allí y ya yo sé dónde me tengo que dirigir cada vez que hay elecciones en Venezuela ¿No les parece un poco raro que se negaron a todo ese apoyo? Pues la única explicación posible es que ya estaba montado lo que se terminó perpetrando un fraude de proporciones incalculables desde el primer momento en que se inició todo este proceso en primer lugar no había centro de votación la gente no sabía dónde estaban los centros de votación la denominación geográfica del centro de votación que es uno de los primeros principios fundamentales de cualquier elección queridos embajadores queridas embajadoras encargadas encargados de negocios es una cosa elemental que usted sepa dónde tiene que ir a votar pues la gente no sabía había cosas así como detrás de la plaza tal cerca de la calle tal esas eran las nominaciones de los pocos centros de votación que se sabía que existían y otros centros de votación estaban en residencia el 30% de los centros de votación estaban en residencias particulares imagínese que usted pertenece a un partido político A y presta su casa para que se haga la votación adentro de su casa en el baño de su casa y el militante del partido político B quiere ir a votar lo van a dejar entrar le van a permitir el acceso le van a rendir todas las comodidades necesarias para que pueda emitir el voto luego empiezan a aparecer denuncias de candidatos y renuncias de miembros de las juntas de estas primarias en los estados renunció el presidente de la comisión del segundo estado del país en votación el estado de Miranda que es además un estado donde usualmente en su zona urbana este sector de la oposición tiene un número importante de votos renunciaron los presidentes de cuatro comisiones regionales de los 23 estados que tiene el país renunció la vicepresidenta de la comisión nacional de primarias señalando que no estaban dadas las condiciones y solicitando que fuera el consejo nacional electoral quien realizara la debida consulta la debida elección hubo renuncias de candidatos una elección para que sea una elección debe ser competitiva y perdónenme la grosería pero hemos escuchado varios años a algunos países decir que la elección en Venezuela debe ser competitiva yo dudo que haya un país que tenga tanta apertura para la participación electoral y política como lo tiene Venezuela pero decían que las elecciones tienen que ser competitivas como es competitiva una elección donde participa un solo candidato de los que tenían alguna oportunidad de obtener los otros renunciaron habían para decirlo negro sobre blanco completamente claro habían tres candidatos con alguna posibilidad de obtener el favor electoral en esa elección tres de esos tres dos renunciaron eso es competitivo adujeron una serie de razones para renunciar yo sé cuál fue la verdadera la verdadera es que eso que pasó este domingo no se puede considerar una elección no tiene ningún viso de realidad ni de claridad ni de confiabilidad ni de verificabilidad no lo tiene no se puede es imposible usted puede decir que votaron 400 millones de personas y no se puede verificar bueno se puede ver esto es por reducción al absurdo porque en Venezuela hay 21 millones de votantes o puede decir que votaron 100 y tampoco lo puede verificar porque no tiene ninguna forma de que se verifique candidatos uno de los más competitivos que señaló que no se había distribuido el material electoral que no había visto el material electoral que no sabía dónde estaban los centros de votación que no sabía quiénes eran los miembros de las mesas de votación que no sabía quiénes eran las testigas y los testigos de los centros de votación que no le habían incorporado sus testigos de su tolda política en los centros de votación y más aún no sabían algunos candidatos uno así lo sabía que semanas antes del evento electoral la comisión esta de primarias había sido secuestrada por una empresa denominada Sumate ¿quién fue la fundadora de esa empresa? no voy a decir su nombre pero se voy a decir las siglas de su nombre MCM MCM es la fundadora de Sumate y Sumate se roba secuestra a la comisión de primaria y dice quédate tranquila que esto lo hago yo y hacen una cosa bárbara que se llama nucleación de centros de votación es decir usted votaba en el punto A ya no vota en el punto A ajá ¿y dónde voto? no sé después le digo el punto A fue nucleado entonces generaron un megacentro de votación donde para ponerles un ejemplo en Venezuela en las 34 mil mesas que están distribuidas a nivel nacional en cada una de las mesas hay máximo 600 votantes en cada una de esas mesas es decir 600 personas pueden ir y sufragar su voto de manera que si hubiera una participación del 100% y en Venezuela hemos tenido para elecciones presidenciales participaciones de 86% de 79% de 75% todos puedan y todas puedan tener el derecho de ir a votar si el 100% de las personas en una mesa quieren ir a votar pueden ir y sufragar aquí con la posesa de la nucleación de centro llegaron a conformar centros de votación de 5 mil personas de 6 mil y hasta de 11 mil personas es decir que en un cuadro de votación habían 11 mil votantes 8 mil votantes sabiendo como sabían que no todos iban a tener derecho a votar iban a tener derecho a votar aquellos a los que súmate le dijo vas a tal sitio te toca votar en tal sitio iban a tener un derecho a votar no más del 3 4% 5% de esas listas de 10 mil de 8 mil de 11 mil porque sencillamente no había ninguna capacidad para hacerlo no existía ninguna capacidad ahora cuál era la intención no suena raro que se busque negarle el derecho de elección a sus propios seguidores a sus propios votantes el objetivo era crear tumultos grandes tumultos molestia en la gente que fuera a votar y dijera no me dejan votar la cual es grandísima es imposible votar y que esos tumultos y esa molestia generara situaciones de alteración del orden público que era lo que estaban buscando sino porque colocaron centros de votación de 8 mil 9 mil 11 mil personas ¿para qué? para eso solamente le falló una cosa una sola cosa le falló en su plan macabro que la gente no fue no fue todos los partidos de oposición todos tenían sus oficinas de monitoreo nosotros también nosotros pusimos una persona en cada centro de votación porque sabíamos que había un plan porque eso no era una elección así de simple no puede ser una elección no existe una elección si no hay material electoral auditado verificado no existe una elección si no hay centro de votación no existe una elección si no hay cuadernos de votación debidamente verificados y auditados no existe una elección si se le niega el derecho al voto a millones de personas porque la aglomeración de los centros de votación hacía imposible que se pudiera ejercer ese derecho al voto no existe una elección si no puedes presentar unos resultados mediana o mínimamente confiable con la capacidad instalada que tenía ese evento no lo puedo llamar elección es imposible que se haya llamado una elección la capacidad instalada daba para que votaran máximo 868 mil personas máximo no había posibilidad dándole dos minutos votos ustedes todos provienen de países donde de manera cotidiana y natural se hacen elecciones en un sistema automatizado como el nuestro es de suponer que es bastante más rápido que el sistema manual la máquina emite el voto mucho más rápido que lo hace un sistema manual pero nosotros dándole a eso que pasó el domingo el tiempo natural de votación en un sistema automatizado como el nuestro con mesas de 600 votantes nos dio dos minutos por votante dijimos calculando dos minutos por votante en supuestamente 5 mil mesas pero de esas 5 mil mesas el 26% nunca se instaló nunca se instaló ni a las 9 ni a las 11 ni a las 2 de la tarde ni a las 4 de la tarde nunca se instaló es decir una cuarta parte una cuarta parte de todas las mesas de votación jamás se instalaron pero supongamos que se hubieran instalado las 5 mil mesas supongámoslo démosle ese beneficio y supongamos que ese voto manual se hizo tan eficiente para que pudieran votar un votante cada dos minutos máximo 868 de 8 mil personas en 8 horas de votación esa es otra concesión que hacemos decir que el evento electoral arrancó a las 6 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde en Venezuela de forma natural las elecciones son de 12 horas de duración de 6 de la mañana a 6 de la tarde por alguna razón bueno ya sabemos por qué esta autodenominada comisión de primaria produjo el evento que no se puede llamar una elección de 6 de la mañana a 4 de la tarde pero en Venezuela también y yo estoy seguro que en cualquier parte del mundo en Argentina acaba de ocurrir una elección presidencial la primera vuelta las mesas en ninguna parte del mundo se instalan el mismo día de la elección las mesas en Venezuela se instalan 48 horas antes ¿para qué? para que llegue el material electoral y para que los actores políticos los partidos los testigos de los candidatos y las candidatas puedan auditar el material electoral abrir la caja ver los cuadernos de votación ver quiénes son los que votan en ese cuaderno de votación ver cuántas papeletas hay allí eso es una cosa elemental nosotros hemos dicho que venga el centro cárter que venga una misión técnica de la Unión Europea y conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia vuelvan a contar esas papeletas que las cuenten de nuevo que se haga una auditoría como se hace en Venezuela cuando hay elecciones que venga una misión técnica de la Unión Europea a contar las papeletas claro con el Consejo Nacional Electoral presente y con la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia que son las máximas autoridades electorales con las que cuenta la República Bolivariana de Venezuela no las van a poder contar porque ya las votaron ya las quemaron imagínese usted que en una elección donde participa el candidato A, B o C en algunos de sus países en las PASO que son unas primarias obligatorias que ocurren en Argentina perdón que lo cite tanto querido don Bajor pero la amistad obliga candidato A B y C y B ganó pero el candidato A dice yo no acepto ese resultado impugno la elección ¿por qué la impugna? porque no había material electoral porque el material electoral no llegó de tiempo porque nuclear en los centros de votación porque no se sabía dónde estaban los centros de votación porque no se sabía cuántas papeletas venían en esa caja porque no se sabía si ya las cajas estaban pre-rellenadas y no se supo al final cuánto fue el resultado no los voy a cansar con fotografías que ya están en todas las redes sociales de cómo fue que totalizaron cómo fue que contaron cómo fue que sumaron pues la respuesta natural va a ser juez usted no puede impugnar porque no tenemos las papeletas y los cuadernos de votación querido embajador los quemaron ¿en qué elección? ¿de qué país de este planeta? usted quema el material electoral antes de que se dé una impugnación posible ¿en dónde? los quemaron porque hay un crimen electoral allí hay un delito electoral allí claro franco flagrante no fue una operación para escoger absolutamente ningún candidato o candidata no lo fue independientemente de que los pegaron como decimos aquí en Venezuela los pegaron con saliva del oro para que nadie saliera a decir la verdad pero más temprano que tarde de ellos mismos empezarán a salir la verdad lo que ocurrió ¿cuánta gente realmente fue? si nosotros si ustedes estuvieron aquí este día domingo si algo garantizó el gobierno bolivariano fue la tranquilidad y la paz de la república para que si en verdad iba a darse una consulta se diera y el que quería votar votaba y el que no quisiera votar no votara estuvimos muy pendientes del resguardo de la paz pero en lugar de aprovechar la paz de la que gozamos en Venezuela hace ya algún tiempo afortunadamente en lugar de aprovecharlo lo que hicieron fue perpetrar un desastre un fraude continuado no para escoger un candidato no un fraude para generar situaciones de esos obras que nos vuelvan a conducir a la violencia política cosa que no vamos a permitir porque Venezuela tiene derecho a vivir en paz a estar en paz y a concurrir a la elección presidencial del año 2024 en absoluta y completa paz es nuestro derecho por eso vimos y se lo decimos con todo respeto con preocupación una reunión que se dio entre una persona perteneciente a una tolda política y algunos embajadores con todo respeto le solicitamos mesura con todo respeto le solicitamos parcimonia no se inmiscuyan en los asuntos políticos internos de la república bolivariana de Venezuela los tiempos del año 2019 cuando un señor se autoproclamó en una plaza pública en Venezuela y dijo yo soy el presidente de Venezuela y fue reconocido de manera bárbara por un grupo de países ese tiempo ya pasó y esa práctica ya fue derrotada el tiempo de embajadores acompañando a ese señor al aeropuerto y acompañándole en los actos públicos y aplaudiéndole en actos públicos violando flagrantemente el derecho internacional en materia de diplomacia ese tiempo ya pasó y nosotros nos vamos a permitir volver a colocar a la sociedad venezolana en una situación de zozobra solamente porque se perpetró ese fraude mayúsculo que se perpetró el pasado domingo y la segunda intención esa sí la lograron fue el exterminio la pulverización de los tradicionales partidos del llamado G3 era G4 después se fue uno se quedó G3 que son de manera compleja los partidos con los que firmamos en Bridgestone capital de Barbados la idea era exterminarlos doblegarlos arrodillarlos y ponernos ponerlos al servicio otra vez igual que en el año 2019 de la extrema derecha venezolana y estos partidos lamentablemente se arrodillaron se postergaron y se doblegaron es decir que ese objetivo que perseguían lo lograron aniquilarlos aniquilarlos negándoles testigos negándoles miembros de mesa colocando imagínense ustedes yo soy el vicepresidente electoral de mi partido imagínense ustedes que en el año 24 la elección no la haga el Consejo Nacional Electoral sino que la hace la vicepresidencia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela ustedes creen que candidatos o candidatas de otras todas las políticas van a aceptar eso ¿quién acepta eso? se supone que firmamos un acuerdo de condiciones electorales y ese acuerdo de condiciones electorales implica que todos podamos concurrir a la elección con la confianza de que lo que el pueblo de Venezuela decida sea lo que reflejen las máquinas de votación y sea un resultado reconocido por todos y todas ¿cómo puede considerarse que ya hubo una elección si no se cumplió uno solo de los requisitos? por eso yo digo traigamos a los expertos de la Unión Europea los expertos técnicos no los diputados y las diputadas del Parlamento Europeo no, los técnicos traigamos a los técnicos de la Unión Interamericana de Organismos Electorales Unione que agrupa a los organismos electorales de todo el continente de todo el continente latinoamericano traigámoslo y con el Consejo Nacional Electoral contemos los votos que van a responder que quemaron las papeletas que quemaron los cuadernos de votación es la verdad es así completamente demostrado no quisiera abundar en lo que ya se ha dicho todos estos días por expertos un técnico de la Comisión Nacional de Primarias el señor Nelson Rampersat un señor que tiene al menos 50 años dedicado al tema electoral y el técnico de esa comisión salió denunciando lo que ocurrió allí diciendo que inflaron los números diciendo que esos boletines estaban plagados en consistencia numérica son tan bárbaras esas inconsistencias numéricas que en el primer boletín aparece un número de centro de votación X y en el segundo boletín cambian los centros de votación aumenta como decía ayer Diosdado Cabello en su programa ese número es una constante los centros de votación no son unos gremlins se me cayó la cédula ¿se acuerdan de esa película de los gremlins? que le echaban agua y se reproducían eso no pasa con los centros de votación usted le echaba un centro de votación y no se reproduce y eso en los boletines que ellos presentaron en los supuestos boletines donde decían en el exterior votaron 70 mil personas y por arte de magia y por arte de Birli Birloque media hora después había votado el doble y nosotros revisamos los boletines de los centros de votación en el exterior y ¿sabes cuánto fue el promedio de votación en el exterior donde seguramente la afluencia fue muchísimo menor pero el tiempo de votación en el exterior fue de 3 minutos y medio 3 minutos 4 minutos el tiempo natural normal que pasa una persona para sufragar en cualquier parte del mundo porque claro en las pocas mesas que montaron en el exterior había miradas no venezolanas viendo lo que allí estaba pasando ¿cómo ocurre que en las mesas del exterior el tiempo de votación promedio 3,5 minutos y aquí fueron menos de 2 minutos después de las 4 de la tarde del tiempo de votación por alguna razón mágica se acelera cuando es exactamente al revés en todo evento electoral en todo evento electoral cuando se inicia el evento electoral hay colas en las puertas del centro de votación y las primeras horas son las horas de mayor participación donde la gente vota más rápido qué raro que aquí entre 3 y 5 de la tarde la gente votó mucho más rápido muchísimo más rápido entre 3 y 5 de la tarde en promedio la gente votó en menos de un minuto por votación calcula este un minuto en eso la persona fue entregó la cédula de identidad se buscó un libraco de 11 mil nombres y allí se consiguió le dieron la papeleta se colocó en un sitio privado supuestamente porque vimos a mucha gente acompañando a votar a otros y viendo el voto otra irregularidad más y luego viene con el voto lo dobla lo coloca en la caja todo eso lo hicieron en 40 segundos 50 segundos entre 4 entre 3 y 5 de la tarde se aceleró pero el promedio de votación para lograr esa cifra bárbara que dieron implicaba para lograr esa cifra bárbara implicaba que las 5 mil 134 mesas estuvieran instalados el 26% nunca se instaló que en las 5 mil 134 mesas durante 8 horas continuas sin que hubiera pausa alguna hubiera flujo permanente de votantes y nosotros demostramos que más del 70% de los centros de votación se mantuvo absolutamente desierto durante esas 8 horas y nosotros demostramos también que no hubo jamás 8 horas continuas de votación porque el evento electoral ya que las mesas las instalaron el mismo día domingo arrancó realmente a las 11 de la mañana es la verdad como creo que la pitágoras que decía y al comandante Chávez le gustaba citarlo mucho Dios habla por las matemáticas ahí están los números 8 horas continuas las 5 mil 132 mesas de votación flujo permanente de votantes para lograr para lograr una participación de un millón un millón doscientos mil personas es la capacidad instalada como no se instaló el 26% de las mesas como no se abrieron las mesas a las 6 de la mañana como el evento no duró 8 horas sino escasamente 4 o 5 horas la capacidad máxima instalada en esas condiciones eran 868 mil votantes y allí no votaron escasamente habrán llegado a los 600 mil votantes y eso que importa si esos fueron los que participaron esos fueron los que participaron era un evento interno si votaron 200 mil votaron 200 mil si votaron un millón votaron un millón pero es que la intención no era contar voto alguno esa no era la intención tenían dos intenciones tratar de aplastar mediáticamente la realidad como siempre hacen y tiene por supuesto eco en algunos medios de comunicación y en segundo lugar aniquilar a los partidos que firmaron el acuerdo lograron la segunda están intentando con la primera para volver a sembrar la violencia la zozobra eso no lo vamos a permitir queridas embajadoras queridos embajadores no lo vamos a permitir ayúdennos ¿cómo nos pueden ayudar? respetando la dinámica interna de nuestro país firmamos un acuerdo auspicioso con un sector de la oposición venezolana vamos a seguir incorporando sectores políticos sociales económicos en esos acuerdos vamos a ir a una elección presidencial en completa paz bien eran las declaraciones del presidente del parlamento nacional doctor Jorge Rodríguez que presentaba las pruebas sobre el fraudulento evento de las primarias realizado por sectores de la oposición el pasado domingo destacaba que esto incumple también con lo que fue firmado en el acuerdo de Barbados regresamos nuevamente con la información